¿Dónde te ves más? ¿Como un cocinero entre acordes musicales o un músico entre fogones? No, 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 soy cocinero primero que nada, solo que, bueno, la cocina es la profesión Y luego dentro de ello tengo un montón de hobbies, tengo vida detrás de la cocina No es cierto, es el rociciero, se pasa en toda la vida, o por lo menos no es mi caso, ni quiero que sea, la verdad O sea, si esto implica no ser un 3D Michelin, pues ya no quiero serlo Porque creo que tengo una vida detrás que me gusta mucho, mi familia, mis hobbies, mis historias Y no pienso renunciar a ella, pero claro, soy un cocinero, o por lo menos es con lo que consigo ganar dinero Y he recibido un mensaje de que hay una persona en el público que me pide que si se puede subir al escenario Y compartir unos minutos contigo, o sea, vas a subir con la guitarra y vamos a ver lo que ocurre Y me está entrando un poco el mono de tocar y, bueno, hoy gracias a ti me lo quité un poco, ¿no? ¿Soyel, para cuándo, el nuevo disco, cuándo tienes pensado? ¿No? Marzo, abril del año que viene, sí, falta mucho, ¿no? No Es que hay un uf por ahí, digo Si lo... Uf, qué coñazo En abril Voy a disfrutar estos meses Que una de las cosas más bonitas que me ha dado esto de dedicarme a la música es relacionarte con gente a la que admiras Y que valoren lo que haces y que algún día te digan algo así, ¿no? Gente que yo escuchaba sus canciones cuando tenía 18 años y hacía viajes a Cádiz con mi novio de entonces Y no sé, es muy grande que te pase eso, que acabes teniendo una relación de amistad, de admiración mutua Y que pasen los años y que, aunque vivamos en otras ciudades, pues siga ahí Y estos son unos genios La película que es de las que sueles recibir como de otro director del cine americano o francés Y dices, oh, ¿qué cine hacen allí? Pues esta es una película especial Muy de autor Sin llegar a ser una auténtica rayada Es una cosa bastante, yo creo que asequible Pero muy personal Y yo no os dejo de recomendar esta película Magical Girl De Carlos Bermud Protagonizada por Barbara Lenny También con José Sacristán Bueno, me parece un punto y aparte Bueno, al menos en el cine español de los últimos de este siglo Diría, sin ruborizarme Hay conciertos que disfrutas más durante el concierto Te consiguen absorber y te metes dentro Y lo disfrutas mucho Y hay conciertos que no Que lo disfrutas más a posteriori Recordando el concierto Escuchando otra vez las canciones Todo eso Y yo creo que a mí con este concierto de Car Power me pasó eso el otro día Así que la semana después estaba escuchándola mucho más Y recordando lo que haya sido Y en cierto modo me dio pena no haber disfrutado tanto Como podía haber disfrutado en ese momento del concierto Amén 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 ¡Gracias!